... Estamos en el Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas y estuvimos en el taller de universidad en el que se hablaron diferentes temas que tocan a la mujer en la universidad, como por ejemplo la minería, como se implementan las ganancias que tienen las empresas promineras en las universidades. Por ejemplo, se habló de la lumbrera, como que también se debatió si las universidades tienen que aceptar esos fondos o no. Y también se hablaron otros temas, como el presupuesto. Claro, el presupuesto en relación, por ejemplo, de que las universidades en la mayoría no hay guarderías para las mujeres que tienen hijos ni para los padres y que eso tiene que ver también con el presupuesto, de que al no haber presupuesto para un montón de cosas, también falta para este tipo de cuestiones. Se habló también de la ley de educación superior, de la CONIAU, que son los mecanismos que tiene el Estado para ir privatizando paulatinamente la educación superior. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza, donde estamos nosotras, el curso de ingresos sale 100 pesos, para rendir las materias de verano tenés que pagar, para rendir las materias libres tenés que pagar, y todo esto lo pueden hacer porque la ley de educación superior, que se sancionó en el 95 con Menem y que ahora la mantiene el kirchnerismo, permite que las universidades generen recursos propios en vez de garantizar que el Estado otorgue el presupuesto necesario para que puedan entrar todos los estudiantes que deseen estudiar y que puedan permanecer en la universidad sin tener que pagar nada y que les solvente los apuntes, el comedor y el viático, que eso en realidad no sucede. Bueno, y otro tema que se habló es la militancia de las mujeres en las universidades y tomar eso como cuestión de género. Y bueno, ahí podemos hablar sobre las cosas que pasan en la universidad, como pasó en la Universidad de La Matanza, que el secretario general, que se llama José Paqués, amenazó a dos compañeras, diciéndole que no se iban a poder recibir si seguían pegando carteles y militando. Bueno, y eso es más o menos lo que hablamos. La marcha fue encabezada con una proclama del encuentro y pancartas que decían, Misiones no quiere más represas, sin clientes no hay trata, ruta 14 ruta de la trata y demandas hacia la presidenta. La multitud de columnas de organizaciones de mujeres de todo el país expresaban sus ideas y lucha, cantando y reclamando a sus reivindicaciones. ¡Gracias! 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 La marcha continuó hasta la costanera, mientras un sector numeroso se detuvo frente a la iglesia de la plaza 9 de julio, en el centro de la ciudad, para expresar una fuerte oposición y críticas a la iglesia, que está en contra del aborto legal, de la educación sexual, de los derechos de las mujeres y que estuvo en contra de este encuentro, expresaron las participantes. ¡Gracias! ¡A los poses! ¡En el hospital! ¡Bastura! ¡Gracias! ¡Bastura! ¡Bastura la dictadura! ¡Gracias! ¡Fastura! ¡Bastura la dictadura! ¡Gracias! ¡Bastura la dictadura! ¡Iberto! de Santiago del Estero, del Chaco, pertenecemos al partido Frente Grande, la FTV, a Colina, así que también estamos en la CTA y por supuesto todas estas organizaciones estamos dentro de la campaña por la legalización y despenalización del aborto. Bueno, este gobierno, la gestión de Cristina ha asegurado el aborto no punible en varias provincias, incluso hay guías técnicas en provincias como el Chaco, en Santiago del Estero se está tratando la guía de aborto no punible y sabemos que se ha disminuido la judicialización de los casos, sabemos que no obstante eso es mucha la tarea por hacer, la voluntad de la salud pública de las mujeres es una prioridad en este gobierno, sin duda. Sí, bueno, nosotros venimos acá del Chaco, partido Frente Grande, también todas acompañando a la campaña por la legalización del aborto, la despenalización del aborto y también felices de que en el Chaco podamos contar con la ley del aborto no punible. Y bueno, estamos acá junto a todas las compañeras haciendo cada vez más vigente los derechos de la mujer. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Sí, señores, no viven el aborto los curas abusadores de menores! ¡Sí, señores, no viven el aborto los curas abusadores de menores! ¡Sí, señores, no viven el aborto los curas abusadores de menores! Y después en relación a lo de la cuestión de género también se planteó la posibilidad de, en general cuando se modifican los planes de estudio, los estudiantes no tenemos lugar a participación, que lo deberíamos tener porque somos los principales afectados, digamos, y también en los debates de los planes de estudio poder incluir la perspectiva de género, digamos, dentro de la formación, que no está nunca contemplado esto, que también tiene que ver con que no hay democracia al interior de las universidades ni espacios de participación para los estudiantes, digamos, están vedados. Y después nosotros también comentamos en la universidad que a partir de este año están formándose policías dentro de nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Matanza, porque, digamos, es una escuela descentralizada de la Bucetich. La universidad brinda sus aulas para que se formen policías y la Bucetich le paga a la universidad, digamos, para poder formarse ahí, digamos, otro negociado más que tiene la Universidad de La Matanza. Y están cursando ahí habitualmente como sin nada, violando la autonomía universitaria, porque los profesores de ellos son policías que van a la universidad y que también están armados, digamos, cuando no podría entrar la policía a la universidad. Y en ningún momento se planteó ni siquiera el debate de los estudiantes de qué pensábamos de que hubiera formación de policías dentro de la universidad. Y lo que se podía ver en el taller es que había gente de la Universidad del Nordeste, gente de la Universidad de Lanús, gente de la Universidad de Mar de Plata, gente de la Universidad de Jujuy y también de la Universidad de Entre Ríos hubo gente que en todas las universidades como que de diferente forma pasa lo mismo, digamos, esto de que la Ley de Educación Superior va privatizando, diciendo que hay poco presupuesto y como que había un acuerdo en relación a luchar por un mayor presupuesto para la educación y no dejar pasar en los lugares que no pasó a la Coneau y tratar de intentar entre todas unificar la lucha para que se derogue la Ley de Educación Superior. Cual nos faltan las conclusiones, que son hoy a la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!